El güey siempre ha dicho el futuro se tiene que ver como el futuro y es algo que me encanta de Elon Musk porque yo siendo fan de la tecnología y soy bastante optimista con la tecnología, o sea yo siempre hago una postura positiva hacia la tecnología no soy de esas personas que piensa que se va a orinar el mundo y que todo está horrible yo intento ser más positivo, al menos creo que es mejor dar contenido positivo y una opinión un poquito más abierta y Elon Musk tiene sus diseños radicales empezó con el Tesla Cybertruck, que de hecho ya vi varios en Monterrey creo que en la Ciudad de México o Guadalajara de Monterrey ya tiene Cybertrucks yo vi uno el otro día manejando aquí en Monterrey y me sorprendió demasiado ver el Cybertruck estuvo bien divertido, pero anunciaron básicamente dos productos nuevos uno es el Robotaxi o el Cyber Cab, que es este que estamos viendo por aquí en pantalla no, tengo mejor acá esta nota esa no esta este auto, que tú lo ves inmediatamente sí se ve como un auto del futuro o sea, mucho es estético y diseño, le ponen nada más unas coberturas en los rines y ya se ve más futurista pero las curvaturas y la luz y lo simple que está y cuando entras al taxi o al Cyber Cab, como lo llaman primero que nada las puertas se abren hacia arriba como si fuera tipo uno de esos McLaren's así súper caros que está interesante seguramente no está tan caro porque está bastante económico el Cyber Cab pero lo interesante también, ahorita nos metemos a la Roboban es que por adentro, quiero encontrar una foto de cómo se ve por adentro por adentro no tiene manejera, no tiene pedales, no tiene, bueno dije manejera, volante para los que están en todas las otras partes de México no tiene volante, no tiene pedales, no tiene nada o sea, adentro del auto son dos asientos y una pantalla enfrente y ya tú te metes, le picas a donde quieres ir te lleva el auto completamente autónomo no hay manera de que tú lo puedas controlar o sea, nada más te subes y te lleva y listo ese es el futuro que ha estado desarrollando Elon Musk a través de todos los años de hacer Tesla y por fin es una semi realidad digo semi porque esto sigue siendo un concepto construyeron 20 Cyber Cabs y no lo van a vender todavía y no va a funcionar todavía dice Elon Musk que él espera que en el 2026 entre a producción que faltan pues dos años para el 2026 y eso es Elon Musk diciendo eso porque casi siempre se tarda más de lo que dice entonces seguramente va a ser como en el 2027 yo le apostaría que falta como unos tres años para ver estos cibercoches o cibertaxis funcionando alrededor de las ciudades aún así el concepto y el hecho que funciona está bien interesante yo en Twitter vi varios videos de razas subiéndose al Tesla Cyber Cab y es bien interesante cómo funciona o sea, aquí está por ejemplo este video entras, eso es todo lo que hay o sea, literalmente nada más te subes tiene dos asientos y una cajuela bastante amplia pero es nada más para dos pasajeros y no hay nada en el auto más que la pantalla y listo entonces tú te subes por ejemplo aquí a esta persona que les hicieron el demo te dice que te abroches el cinturón escoges a dónde quieres ir en el mapa y maneja y llega y ya obviamente esto ha sido un demo bastante preparado por parte del equipo de Tesla pero ya está funcionando el hardware y ya tienen los prototipos ahora falta como distribuirlos en masa y según Elon Musk que lo van a vender por 30 mil dólares y un aspecto bien importante que no mucha gente se dio cuenta de esto es que tiene es el primer Tesla que tiene carga inalámbrica o sea, no tiene puerto el robotaxi es por carga inalámbrica tú lo estacionas y va a haber una base no sé si van a vender la base aparte o que no dieron tantos detalles pero se va a cargar inalámbricamente cuando tú estacionas el auto en tu casa y de hecho ni lo estacionas porque no lo puedes tú manejar o sea, se estaciona solo el auto y se carga va a estar difícil cambiar esa nomenclatura porque ya ya no ay wey, es que es bien curioso o sea, imagínate si tú compras el Tesla Cyber Cab lo tienes en tu casa pero nunca lo vas a conducir nunca porque no tiene volante no tiene pedales no tiene nada o sea, es nada más lo tienes ahí en tu casa le picas y ir a un lugar y te lleva y te regresa que si da un poquito de miedo la verdad como que no sé si estamos listos para eso pero según Elon Musk que en dos años vamos a estar listos para eso al menos en Estados Unidos o sea, en dos, tres años en Estados Unidos para que llegue a México diez años yo creo o más eso fue el el Cyber Cab como lo están llamando después anunciaron bien curioso esta camioneta que estaba mejor la foto de acá la Tesla Roboban wey, es que este vato nomás yo creo que le dice a sus ingenieros y a sus diseñadores de háganme el diseño más futurista que puedan hacer y eso es lo que vamos a hacer o sea, esta cosa parece como de una película de Star Wars el Robotaxi no está tan futurista esto está esto está ridículo o sea, esto yo no me lo imagino en la calle pero eso decíamos del Cybertruck que no, no, no no te lo imaginabas en la calle y ya está en la calle entonces puede ser que si llegue eventualmente el Roboban caben 20 personas es una máquina como un camioncito más grande como una combi un poquito más grande y completamente autónoma no también no tiene pedales no tiene volante no tiene nada son sensores y cámaras y llantas y computadoras y se maneja de manera inteligente a cualquier lugar y es para lo que dice Elon Musk cuando necesitas más gente creo que yo el ejemplo de un equipo de soccer por ejemplo entonces te sube el equipo y te lleva a la cancha u otras cosas o eventualmente que estos estén funcionando como como autobuses en ciudades puede ser que en el futuro en vez de tener un chofer con un autobús y tener simplemente esto que van a empezar a haber demasiados problemas o sea que pasa si a alguien le choca esto que pasa si esa cosa choca que pasa si a alguien le da un paro cardíaco mientras está arriba del ciber van o sea que no sé hay demasiadas dudas cuando ya no hay involucramiento humano en una acción pero vamos a ver que sucede con eso para esto no dieron fecha entonces yo creo que esto es todavía más lejos si el robotaxi es en dos años seguramente esto va a ser en cinco años si es que llega este pero estuvo estuvo padre verlo por primera vez porque esto es un producto que no habían enseñado antes y Elon Musk jura que así se va a ver cuando salga a la venta o cuando lo empiecen a utilizar en ciudades aquí está como se ve por adentro que también está bastante futurista un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete asientos de un lado y siete del otro son catorce entonces dice que caben veinte personas yo creo que la otra gente está parada en el centro pero tiene catorce asientos las fotos están parecen de película todos los renders aquí de gente me acuerda mucho a Star Wars a la guerra de las galaxias no sé qué película era que se sube Anakin y Obi-Wan como que al metro y parece como el metro así futurista está muy cool y aquí están los dos productos al lado el robotaxi y el roboban esto tengo un presentimiento de que igual y no sucede lo de la camioneta Elon Musk a veces anuncia cosas que no suceden puede que nos sorprenda esto ya es un hecho de que va a suceder el taxi autónomo hay otra empresa que se llama Waymo que ya está operando en Las Vegas creo que en Nueva York y San Francisco o Los Ángeles si no me equivoco Waymo y esta empresa ya está operando o sea tú pides como pides un Uber pides como pides un Uber y llega un auto por ti y no hay nadie conduciendo el auto tú nada más te subes y te lleva a tu lugar esto ya es un servicio que funciona es nada más dentro de ciudades y partes específicas de ciudades ya está todo mapeado y controlado perfectamente pero digo vean cómo se ve obviamente son autos que no se ven tan futuristas que tienen sensores en el techo y los lados y todo o sea la propuesta de Tesla está un poquito más atractiva al menos visualmente y en términos de diseño pero es una empresa que ya funciona o sea todavía hay gente que dice no cómo que va a haber taxis que se manejan solo esto ya está funcionando ahorita desde hace un año o más creo ya está funcionando ahora nada más Tesla lo va a hacer y lo importante de Tesla es que lo van a vender también entonces en teoría tú vas a poder comprar un robotaxi y ponerlo a chambear y hacer dinero no sé cómo está el retorno de inversión de eso pero es la teoría que tiene Elon Musk después del robotaxi y la roboban anunciaron o no anunciaron pero mostraron sus avances en Optimus que es el robot humanoide de Tesla que Elon Musk lo explica bien sencillamente dice toda esa tecnología que tenemos en el robotaxi que se maneja solo eso ya está dentro de Optimus nuestro robot humanoide y es lo mismo nada más en vez de llantas son pies y brazos o sea siguen siendo las mismas computadoras cámaras sensores mapeo 3D todo lo que tiene que hacer para tener la movilidad autónoma lo hace el robot Elon Musk dice que va a poder cuidar a tus hijos te va a poder ayudar alrededor de la casa hay un video de gente jugando piedra, papel o tijera con él que se me hizo bien chistoso en Twitter hay muchos videos como que invitaron a a varia gente de la prensa a ver esto y hay videos bien curiosos de gente interactuando Optimus entonces aquí está como moviéndose que ya se ve mucho más natural los movimientos y habla por primera vez habla no habían mostrado esto entonces funciona más o menos como chat GPT modo avanzado que ya lo hemos mostrado aquí en el podcast y de hecho lo mostré en el video del iPhone 16 Pro también que está impresionante o sea ya casi no hay latencia tú hablas con la computadora y te contesta naturalmente con con pausas y con respiraciones y con entonación y o sea está bien interesante que hemos llegado a eso en chat y ya estamos llegando a esto en hardware de robots o sea la dexteridad de los dedos y cómo se mueve entonces si ya existe este hardware y ya tenemos el software de chat GPT avanzado y algo similar funcionando dentro del Tesla Optimus ya estamos tan cerquita de tener robots tan cerquita estamos a un par de años de tener robots que tú puedas comprar y llega a tu casa y está caminando alrededor de tu casa y ayudándote con tareas y cosas que a mí se me hace una locura o sea esto sí cuando en los 90s y a principios de la década de los 2000 decíamos vamos a tener autos voladores y robots los autos voladores no pasaron y no creo que pasen pronto pero los robots ya estamos aquí y cada vez que veo más videos de estos de Tesla Optimus me convence aún más aquí está el robot en el evento estaba sirviendo básicamente tragos cerveza o no sé qué tiene ahí entonces te sirve la cerveza y en el video dice oye ¿cómo te llamas? ah Juan hola Juan ¿cómo estás? y le dice ¿te quieres tomar una foto conmigo? y levanta así el signo de paz el robot para tomarse la foto mientras al mismo tiempo le da el trago a la persona con la otra mano está impresionante cómo está funcionando esto y también anunciaron ahí que esto está utilizando una generación no antigua pero es la que tienen ahorita pero hay una versión mejorada que es esta ¿dónde dejé esa liga? esta de aquí esta mano no la tenían todos los Optimus estos nada más hicieron un demo de estos hacia dónde va el futuro de Optimus y antes tenían o actualmente tienen 11 grados de movimiento las manos pero aumentaron la dexteridad para tener el doble que es 22 grados de movimiento entonces vean la dexteridad aquí de esta mano para los que están escuchando el podcast se ven los movimientos en la muñeca o sea cómo rota la muñeca de un lado para el otro para enfrente para atrás y todos los dedos la velocidad con la que los puede mover se ve demasiado natural las articulaciones cómo dobla las diferentes partes del dedo hace diferentes símbolos y señas se ve ya como una mano real o sea esto está impresionante tú pensarías que eso es no sé un disfraz o algo claramente no ahí se ve por adentro que está vacío y todo pero está impresionante esta mano para mí fue de lo que más me traumó en la presentación lo malo de Tesla es que han bajado la autonomía de la batería dice Omar los modelos anteriores duran más sus baterías aunque leí que van a comprar baterías de Volvo y será con mayor autonomía creo que el punto de este evento no era los autos para mí esto ya es separado o sea está dentro de la misma empresa Tesla la empresa que vende autos pero yo creo que todo esto de robótica y robots humanoides y autos que se manejan solos todo esto está es otra cosa es como los siguientes 10 años de Tesla o sea ya el Model 3 el Model Y el Model todo eso ya ya no se siente tan futurista como esto que estamos viendo aquí en pantalla ahora con todo eso dicho que está increíble todo Elon Musk de hecho contestó el tweet y dijo va a poder tocar el piano y la guitarra con todo eso Elon Musk es muy conocido por hacer promesas que se tarda muchísimo tiempo en cumplir y cosas que simplemente no llegan entonces entra la duda de qué tanto de todo este showcito que hizo Elon de los taxis manejándose solos y los robots humanoides caminando ahí con las personas qué tanto fue prefabricado y hecho específicamente para este evento nada más con el propósito de hacer ruido y marketing así como estamos hablando de ellos ahorita hay mucha especulación de que los robots específicamente los robots que están telecontrolados y que por eso están tan amigables con las personas y hola cómo te llamas y nos tomamos una foto y todo esto entonces no sé si se vaya a confirmar en algún momento pero estaría excepcionante si sí o sea si esto en realidad es una persona con un micrófono escuchando y contestando y no es el robot contestando por sí mismo si estaría terrible pero nunca vamos a saber no sé si acepten eso o no el hecho de que estamos teniendo esta conversación que mucha gente piensa que es falso puede que sea algo bueno o sea que esté tan convincente que la gente no se la cree lo que sí sé es que definitivamente no hay una persona dentro de eso y podemos ver la dexteridad de cómo se mueven los brazos y aunque esté siendo controlado remotamente está impresionante el hardware y hemos visto lo que hace chat GPT avanzado y imagínate lo que tienen detrás de las escenas ya estamos muy cerca de ver robots humanoides en nuestras casas mencionaron también que va a costar entre 20 y 300 mil dólares entre 20 y 300 mil dólares que son como 600 mil pesos dice Elon Musk que básicamente como un carro o poquito menos de lo que cuesta un auto vas a poder comprar uno de estos robots aquí hay un video de haciendo diferentes cosas como ayudando con las bolsas y entregando tragos y cosas no va a estar bien curioso yo tengo demasiadas dudas con estas cosas pero como siempre lo que digo con Elon Musk me encanta que hay un güey empujando la tecnología hasta que hay alguien así de que vamos a meterle un chingo de dinero a desarrollar esto quiero vender este robot humanoide y empujando a todo el equipo y a realmente hacerlo y cumplirlo está muy cool no nos dieron fecha de cuando puedas comprar al Optimus la única fecha que dieron fue la del Robotaxi que va a ser 2026 esta todavía no no sé no sé cuándo se pueda comprar pero supuestamente no es mucho tampoco o sea también en los próximos años deberías de poder reservarlo aparentemente Optimus Robot este expected to be ready by 2025 dicen por acá eh no no sé qué tanto les creo yo creo que va a ser más como 2026 pero a ver qué sucede qué opinan en el chat de todo lo que está haciendo mi compa Elon Musk la robótica está avanzando muy rápido sí porque no es nada más Elon Musk hay otras empresas haciendo robots humanoides ya hemos hablado en el podcast de estas otras empresas como Figure Figure también tiene unas cosas impresionantes el Figure Robot eh Figure Robot 2 lo más avanzado en hardware hasta la fecha y tienen aquí varios videos y ejemplos de robots humanoides de la dexteridad de las manos de cómo reaccionan al sonido y es un está impresionante está también los de Boston Dynamics hay muchas empresas haciendo esto no es nada más Tesla nada más que Tesla Tesla sabe cómo hacer ruido sabe cómo hacer buen marketing es como Apple que es muy bueno en el branding y en todo entonces vamos a ver quién gana la guerra de hacer robots humanoides pero por ahorita Tesla acaba de mostrar grandes avances y de la última vez que vimos el robot de Tesla ya está en otra liga por completo que eso fue hace como seis meses o sea imagínate en unos seis meses en un año va a estar impresionante el robot y yo vamos a hacer una polla aquí en el canal para comprar uno de estos robots cada quien pone cien pesos lo compramos y luego lo rifamos al robot y luego lo haré